HCH Desaparecidos Desaparecidos se encuentra Alfredo Flores, de 65 años de edad. Sus familiares lo buscan desesperadamente, por lo cual solicitan información al 88102847. Milton Leonel Álvarez, de 23 años de edad, aseguran que lo vieron por última vez el 15 de febrero. Si usted tiene información, puede llamar al 96458848. Luis Mejía Alarcón, más conocido como Tito. Su hija Ludin lo busca desesperadamente, por lo cual necesita ayuda y puede brindarla al 97326135. Gloria Elizabeth, sus familiares aseguran que desapareció desde el Corpucholuteca. Si usted la ha visto o sabe de su paradero, puede llamar al 87549223. Desde el 2017 se encuentra desaparecida Katherine Yolanda Álvaro. Sus familiares necesitan de su ayuda. Si usted la ha visto, puede llamar al 9483051. Si usted necesita de su ayuda en nuestra sección, puede enviar la información vía WhatsApp a 98461836. Con ayuda en edición de Jeffrey para HCH, Marcia Lanza.